Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Amigos, un video completamente diferente. Nunca, jamás creía hacer una video de reacción desde un carro. Perdón si la cámara se mueve mucho, espero que no. Pero resulta que estoy en Costa Rica, precisamente viajando de Siquirres a Turrialba. Pues bueno, dije, ¿por qué no? Si el tiro es largo, todavía me falta mucho para llegar. Quiero aprovechar el tiempo y grabarles un videíto. Amigos, en esta ocasión, como lo ven en el título del video, se trata de probar, vamos a hacer una segunda o tal vez hasta tercera parte, ya no sé cuántos he subido de este tipo, probando dulces, ticos, chucherías, mae, que claramente estas no las he probado. O sea, a ver, las otras ya probé las ranchitas con unas caldosas en puntarenas, picaritas, pero ahora traigo diferentes. Por ejemplo, esta, fíjense muy bien. Esta se llaman las carretitas, galletas con sabor a churro. Ok, esta me la regalaron una señora que se llama Brenda. Saludos, Brenda, muchas gracias por el regalo. Ella me regaló la Chema de Punta Arenas FC, porque justo ella es del puerto. Y me regaló las carretitas. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar de una vez por todas, amigos, a probar dulces, ticos, chucherías, ticas. Que a ver, antes de iniciar con esto, cómo les encanta el azúcar, de verdad, lo comen muchísimo. Productos, postres fríos, muy buenos, pero con demasiada azúcar a mi punto de vista. No juzgo, simplemente que me ha tocado disminuir siempre. Les digo, oye, ¿le puedes poner poquito nada más? Porque yo no como mucha azúcar, entonces eso me ha costado un poquito de trabajo. Vámonos ahora sí, ¿a qué saben las carretitas? La presentación como que ya la había visto antes. Como que antes Bimbo vendía en México algo parecido. Y como que ya en mi cabeza siento que sé el sabor. O como que ya lo había probado antes. Galletas con sabor a churro. Ah, caray. Ok, a ver. Sí se ve la azúquita. Está bueno. Es más, creo que ya lo he probado antes, pero ¿dónde? Tony, ¿no será que sabe similar? Te voy a dar para que lo pruebes. ¿Sabe similar al barquillo que le ponen al churro? Estoy mal. De hecho, tú sabes mucho a lo que venden en las fiestas. Es como, ¿cómo se llama? Claro. Churros. Churros. Ajá. Sabor a churro, dice acá. Pero como que lo primero que estoy pensando, no se parece, nada que ver con los barquillos que le ponen a los churro. No. No, no. Muy azucarado. Sí, esto o el barquillo. Esto. Sí. Comparado con el barquillo. Y por aquí vos teníamos ya casi la verdad. Muy bueno. Me gustó. Es muy mantequilloso. ¿Estás de acuerdo? Este sabor. Me gusta. Le pongo 8.5 de 10. Bueno, amigos, continuamos. Mira, viene aquí una señora vendiendo dulces. Pero de verdad, el punto era que me vendieran antes dulces, señoras. Como que sí les quiero comprar, pero de verdad, ya compré un chingo. A ver, amigos. En esta ocasión, mientras tenemos aquí, ¿esto se le puede llamar presa o no? Presa. Estamos detenidos en la calle, entonces, qué raro. Y vamos a entrar en montaña, muy cerca de Siquirras. Te digo, aquí es lo que acabamos de pasar. ¡Guau! Esto se llama chino mamón. Mamón chino. Ah, mamón chino. Chino mamón es una ofensa por cualquier cosa. Claramente. Una disculpa a China, ¿no? Mamón chino. Es una fruta, ¿no? Sí se le conoce. Es una fruta. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí. Sí. Ok. ¿En dónde se da esto más? ¿En todo el país? ¿No sabes? Ok. Bueno, pero sí es muy típico acá. No típico, pero cuando está la cosecha, la cortas y vuelquen. ¿Y le tengo que quitar los pelitos? No. ¿Es con tu y pelos? No, tampoco. Esa es la cáscara. Esa es la cáscara. ¿Esta es la cáscara? Tienes que morderlo solamente. Lo abrís, entonces ahí sale lo que... Ah, o sea, no es... Y de comerlo. No, esto no se... Arranco, me lo quito y ¿cómo lo de adentro? Eh... Tampoco. Sí, dale, dale, a ver. Bueno, yo voy a comer como... Sí, más contexto. Solamente es bueno saber que lo que sí puedo comer y que no, y no me va a morir aquí en medio de tu realba, ¿no? Sí, sí, no te va a pasar nada por morderlo. Es más como por la mitad. No, no. Esta es la cáscara. ¿Todo mal o qué? Pero ¿por qué? A ver, ya está aquí. Lo tengo que partir a la mitad. Con los dedos, con las manos. Ah, es como una naranja, pelar una naranja, igual. Ah, sí, joder. Vamos a quitarle la cáscara. Está raro. Dale, dale. Bueno, bueno, este... Tony, es muy divertido. O sea, está bien raro porque... No sé quién se está divirtiendo más de ustedes o yo. Justo. Está bien curioso porque ya estoy viendo que en mis reacciones y videos así, se cagan de risa de mí, güey. Esto es un huevo. Ajá. Digamos. Pues aparece, pues, un huevo. Aparece un huevo. Madre, qué... Qué raro que tengan pelitos. No se siente sabroso. Cuando lo sacas de contexto... Qué mala elección de palabras. Cuando lo sacas de contexto, todo suena mal. A ver, me da algo raro porque nunca había... Amigos de México, vean esto. O, bueno, de cualquier país donde no se dé el mamón chino. O el chino mamón. Ahora sí se lo pueden meter. De hecho, parece el símbolo, bueno, o la imagen que se le dio al COVID, ¿no? Un poquito. Con tu sonro que no te lo puedes comer todo. Tiene una semillita por dentro. Entonces, es más como irle quitando la pielcita. Y la pielcita es lo que se come. Ah, todavía tiene piel. La piel se la puedes comer. La semilla no, obvio. Entonces, es como ir... ¿Y la semilla está justo en medio aquí? Sí, exacto. Aquí en esta parte. Ya, a ver. Entonces, lo puedo probar de acá. Por encima. Bueno, no tan encima. Ah, qué rico sabe. Yo pensé que iba a ser muy empalagosa, muy duro. No, no, tiene un sabor muy neutral. Sí, sí, azucarado. Ajá, azucarado, pero tranqui. Más neutral. Oye, nunca me habrá tocado una presa. Les voy a... Es que no quiero mover el celular, pero... Qué locura. O sea, estamos detenidos. Así, digo, no nos hemos oído. Tal vez, saben, porque estoy grabando un video, no quieren que se mueva la cámara y se detuvieron todos, ¿no? Será por eso. Qué bonitos son. Es posible, ¿qué nivel de empatía? May, pura vida. Así es como los tipos queremos hacer. Me gusta. Honestamente, sí me gusta mucho. Le pongo 10 de 10 sin pedos. Chinos mamones. Mamón chino. Chinos mamones. Tiempo, pero esto me lo puedo comer, ¿o no? Sí, todo, todo. Me lo pongo a la semilla. Ah, ya. Ah, ya vi la semilla. Entonces es un mordisco más... Más completo. Amigos, comenten aquí abajo si ustedes han probado el mamón chino. Como realmente se hace. A ver. Ok. El señamético. Este, no, pero tenés otro más. Ay, a ver, ya empezamos con pretextos. Este. Ok. Entonces. Ajá. En el mamón, entonces está como... Entonces es más como a la mitad. ¿Ves? A la mitad. Ajá. Completamente. Ah, qué sencillo lo hizo. Yo batallé demasiado. A ver, Tony me dice. César, quiero que pruebes una bolita que tiene pelitos y que se llama mamón chino. Y que es color rojo. Y que es color rojo. O sea, güey, pues... Dije, esto es un alburcio. Y luego chuparlo. Exacto. Tienes que chuparlo y ya está. O sea, dices, esto no suena nada bien. Vamos a ver qué más compramos. Esto fue en una gasolinera, en una tienda de gasolinera. De bomba, le dicen a ustedes, ¿verdad? De bomba. Lo compramos porque pues yo no lo he probado. O sea, les digo, ya probé algunas otras en otros videos. Pero esto es nuevo para mí. Producto Jax. Esto es muy tico, me dicen, muy tradicional. Entonces, pues vamos a probarlo. Se parecen a los chetos azules, creo, son así. Tienen muchísimos años de operar. Tienen muchos años de operar. Vamos a ver. La fábrica está aquí en Costa Rica. Hecha en Costa Rica por alimentos Jax de Centroamérica. Meneito. El meneito. Me gusta el empaque. ¿Esta sí es papa o es yuca? ¿O qué es? Ah, no tengo ni la menor idea. Ah, inflados de maíz, papitas. Ah, bueno, maíz. No, papitas. No maíz, papitas. ¿Maíz? Ah, no es cierto. ¿Ole maíz? Continuamos, amigos. A ver, ¿qué tal es? Son bien pequeños. Muy chiquitos. Sí, muy cheto. Casi creo. A ver. Igual que cheto. Idéntico. Es que creo que ya probé algo similar. Esto no me suena a la etiqueta. Pero, sí, ¿no? Chetos. Haz de cuenta. Exacto. Esto sí no se encuentra. Bueno, creo. Al momento me extraña demasiado este empaque. Mira nada más. Cebollitas de Jax. Ah, no, cebollinos se llama. Ajá. Sabor a cebolla. Son aritos crujientes. Me hubiera gustado que no fueran crujientes. O sea, que fueran como más deshidratados como los chetos justo. Pero vamos a ver. Me tenemos sin avanzar todo lo que va al video. Es impresionante, de verdad. Nunca me ha pasado. ¿Abre un accidente o por qué no avanzamos? Estos son los aros de cebolla. Se llaman cebollinos de Jax. Vamos a ver qué tal. No huele tan rico. Voy a ser bien honesto. Ok. No huele rico. Pero sabe delicioso, güey. Sí, allá no me suena un sabor. Las Pringles de... Ajá, creo que son de sabritas o no sé. Las verdes saben similar. Incluso las sabritas blancas. Ajá. Sí, sí, sí. El sabor sí lo puedes encontrar, pero en otra presentación. No aros. Qué rico. Si no empapa más, este... De verdad, muy buenas. Probamos más. A ver, échale más, Tony. ¿Qué más, papá? Seguimos con la marca Jack. Ok. Antes un trago de agua. Patrocinio. Sí, ya, por cierto, sí. No es patrocinio. A mí me encantaría que Jack quisiera haber patrocinado esto, pero no. Por cierto, el gerente de Jack está viendo esto. Oigan, me llama la atención que aquí se llama Alpina. Y allá en México es Ciel. Allá no existe la Alpina. Digo, es en la misma presentación exactamente, pero en vez de decir Alpina dice Ciel. Bueno, pues los que siguen son estos. Hot Twisters. Bocadillos de maíz sabor a queso picante. Y los anuncian como muy picantes. Ojalá. Extraño el picante. Esta es la presentación también de Jack. A ver a qué huelen. Ok, la presentación es como los chetos. Chetos clásicos, naranjas. El olor no me indica nada. De hecho, me dio, percibí un olor como a limón, pero no, no, no tienen limón. A ver, vamos a ver. Esta es la presentación, amigos. No, pues no pica ni en lo absoluto, pero... No pica ni en lo absoluto. Ya me lo he probado. Este malga ratabasque se lo toma como salsa tomate. Sí, ya sé que se queda. Así que, pues, esto puede estar picantísimo y el... No, 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 pero esto no pica. Ya lo probaste. A ver. No, nada que ver. No, 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 esto no pica en lo absoluto, de verdad. No, no. Esto me emociona. Este es un té que se le conoce como fresquito. Es tropical, la marca blanco arándano. Órale. ¿Qué pedo, güey? Mande saludos al grupo. Pura vida, ¿cómo están? Ya estamos saliendo de Siquirres. Vamos a Turrialba. Y espero que en Cartago estemos ya muy pronto. Ya los quiero conocer, gente de Cartago. Pónganse pilas. Los quiero conocer. Vamos a estar en Cartago Centro también. Sanatorio Durán. Y en Cartago Centro nos vamos a ver en las ruinas, creo. Entonces, atentos ahí. Gracias, perrito. No hay manera que podamos avanzar. Es increíble. Nunca me ha pasado algo así. Sí, yo solo lo encontraste en otra parte. Súper. Buena. Tropical. Vamos a ver qué tal. ¿Tiene gas? No. No, se supone que es un té. No, ok. Es un té natural. Natural, claro. Venga. ¿Vamos a quitar el cinturón, amigos? Bueno, no. Porque seguimos en carretera. Simplemente lo va a hacer así. Digo, seguimos en carretera aunque no avancemos, ¿eh? Pero, a ver. Ay, muy dulce. Siento que va a ser muy dulce otra vez. Todo se me ha hecho demasiado dulce, en serio. A ver. Sí. Sí, sí es muy dulce, madre. ¿Te gusta? Muy rico, sí. Digo, es delicioso. Al final de cuentas, la azúcar es sabrosa, pero... Es bueno. Ajá, es fresquita. O sea, sí te... No te hidrata, pero sí te quita el calor, ¿sabes? O sea, muy bien. Muy, muy rico. Ah, por fin vamos a avanzar, amigos. Bueno, amigos, pues ya me parece que nada más falta un producto, ¿no, Tony? Sí. ¿Cuál sigue? El barquillo. Es de Jax también, en lo que entiendo. 100% parece promocional, pero... Amigos, yo insisto que no es promocional. Esto con textos, eso se utiliza mucho para acompañarlo con algunos postres, helados, en... Punta Rana lo uso mucho para acompañar el Churchill. Y, pues nada, un barquillo de chocolate. Uy. Pero es chocolate... Bueno, vamos a ver la consistencia. Me agrada mucho el empaque, muy bonito, muy tuanis. Bueno, acá está, amigos, la presentación. Son como unos cigarrillos, pero muy largos, de chocolate. Bueno, aquí están. Son... Son... Sí, los barquillos. Claro, es en Churchill me pusieron como cuatro barquillos, pero sin el chocolate encima. Los pusieron nada más así el puro... La pura pajilla, dirían, aquí en Tiquicia. Vamos a ver qué tal. Muy bueno, muy rico. Muy sabroso. Muy sabroso. Muy, muy like, creo. Digo, sí azucaradito. Volvemos a lo mismo. Pero, may, muy bien. Tienen buenos dulces en Costa Rica. Buenas chucherías. La verdad que sí. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por estar en este canal. Ya sabes, regálame like. Comenta tu parte favorita. Cuál es el dulce que más consumes aquí en Costa Rica. Y pues les voy a enseñar un poquito aquí de la ruta. Empieza como que el... Me he mareado 40 mil veces, amigos, aquí en Tiquicia. Pero, may, ha valido la pena cada segundo, de verdad. Pura vida. Gracias por tanto apoyo. Los amo. Y, pues, aquí seguimos disfrutando de este bello país. Les dejo un poco del hermoso paisaje de la ruta Siquirre Esturreal. ¡Suscríbete al canal!